más en estos momentos de incertidumbre, y así poder arrojar un poco de luz sobre todo este periodo que estamos viviendo. Bueno, me presentaré un poco para quienes no me conozcan, que supongo que serán la mayoría, sintetizando, desde hace unos cuantos años me dedico a lo que podríamos denominar el tema del desarrollo personal, y lo hago utilizando principalmente el tarot. También la astrología, el estudio del árbol genealógico, y otras especialidades que no tienen que ver, por ejemplo, el reiki, o la hipnosis clínica también, y o la musicoterapia, porque yo, de hecho, si algo soy, soy músico. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es ofrecer cursos de formación, lecturas, evidentemente, he tenido el honor de ser ponente en varios congresos de tarot, y precisamente este año, en agosto, participaré en el Congreso de Tarot de Colombia. También, bueno, he escrito cuatro libros, los tengo aquí, para los que hay. Este es el primero, que salió en el 2013. Luego tengo este de coaching y tarot, también. El tercero, tarot para la vida cotidiana. Este es muy interesante para personas que no tienen ni idea de tarot, para empezar con el tarot. Y este último, que está recién salidito de la imprenta, Psicología del tarot. Entonces, bueno, estoy elaborando otro libro, un par de cursos más, porque, claro, llevo dos meses aquí encerrado, y aunque yo siempre, bueno, trabajo en casa o en mi oficina, que le llamo a un pequeño bar, a una granja, que le llamamos aquí, donde tengo ya un sitio para mí, es mi oficina, pues, bueno, estar mucho tiempo, pues, también por cavilar, ¿no? Y se me han ocurrido muchos proyectos, ¿no? Es algo que me apasiona, y deseo compartir esta pasión con vosotros, y por eso agradezco esta invitación a la Cione. Y sabes algo, Francisco, que quiero decirte, que yo estoy enseñando también tarot acá en Bolivia, y tengo mis alumnos que están justo presentes acá, y te están viendo por Facebook, y uso, tengo mucho, mucho conocimiento también de todo lo que aportas con el material en tus libros, me he basado mucho en algunas cosas, y me encanta la forma en la que enseñas, tienes mucha didáctica, y eso considero que es muy importante para esto del tarot. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que yo, de hecho, yo empecé a enseñar a los 12 años, cuando mi profesor de matemáticas, sí, me hacía quedar por las tardes a enseñar a los chicos que no iban, no estaban al nivel, ¿no?, de la clase, y ahí empecé a enseñar, y bueno, resulta que se me da bastante bien. Y es interesante lo que dices, porque muchas mamás me preguntan cuál es la mejor edad para empezar a enseñar tarot a los niños. ¿Qué piensas tú? Uy, los niños son una esponja. Los niños, es que tú le enseñas una baraja de tarot a un niño, a una niña, y bueno, y enseguida, enseguida conecta. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todavía no tienen esos filtros que tenemos los adultos, los prejuicios, y ven claramente los símbolos que conectan una imagen con la otra. Bueno, es increíble. Yo creo que a los niños se les puede enseñar el tarot tranquilamente cuando ellos quieran, eso sí, no hay que forzarlos. Pero bueno, tú dejas por ahí, vas dejando las cartas por ahí, y ya verás como enseguida le cogen el truco, y además les gusta. Además creo que hay tarots para niños, dibujos infantiles. Sí, incluso he visto uno de los Simpsons, un tarot de los Simpsons también. Pues sí, 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 sí. Yo no tengo ningún prejuicio en que los niños aprendan tarot, porque además es que el tarot es una máquina increíble de conocimiento. No. Entonces, todo lo que sea conocimiento es muy bueno. Cuando tú tenías 12 años, ¿cuál ha sido la motivación para empezar con el tarot? Bueno, no, yo con 12 años no enseñaba tarot. Te enseñaba, yo te digo, era mi profesor de matemáticas, que me hacía quedar con los niños que no iban tan avanzados a enseñarles matemáticas. Ok. Entonces supongo que luego, luego ya, más adelante ya, durante bastantes años, di clases, claro, con el tema de la música y la tecnología y todo esto, di clases de tecnología musical, producción musical. O sea que el tema de la formación, pues ya una vez llegado al tema del tarot, que yo lo empecé a estudiar para mí, no sabía que iba a acabar. Con todo esto, ¿no? Pues, bueno, me es familiar, ¿no? El comunicarme con otras personas y porque además yo tengo la idea, la concepción de la formación, ¿no? Como que quien enseña, aparte, hay otra cosa. Cuando alguien enseña y alguien aprende, los dos aprenden. Y yo tengo la convicción que el formador, quien enseña, el profesor, el maestro, lo que tiene que hacer es intentar sacar de dentro del alumno lo que ya sabe. Hacerle recordar. Yo no intento, además, quien tiene mis cursos, además, quien ha compartido conmigo, ya sabe que yo soy muy abierto en este tema. Yo no soy dogmático para nada. Entonces, hay que sacar lo bueno, sacar la información y la sabiduría que tiene esa persona para que la exprese. Entonces, yo soy un poco como el catalizador que hace que salga lo de la persona. A mí me gusta mucho, ¿no? Cuando muestro algo y dicen, ¡ah, claro! ¡Eureka! Ya lo sabía, ya lo sabía, pero no se acordaba, ¿no? Creo que ese es el sentido del intercambio de información. Luego, cada uno se convierte en conocimiento y, si hay suerte, pues en sabiduría. Eso creo que es así. Sí, muchas gracias. Y una cosa que yo hago con mis alumnos es dibujar su propio tarot. Entonces, hacemos arcanos y los dibujos son fantásticos. Es una forma de aprender. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque ahí cada uno expresa lo que lleva. En las formas, en los colores. Aquí lo pintará con colores muy vivos. Rojos, amarillos, verdes chillones. Bueno, esta persona es activa, ¿no? Es proactiva, ¿no? Y otros eran más calmados, con azules suaves, colores pastel. Entonces, ahí se ve, ¿no? Porque, claro, en nuestras... En la expresión y, sobre todo, en el arte, porque dibujar, pintar, es un arte. En el arte expresamos nuestra personalidad. Entonces, ahí se ve, se ve enseguida. Súper. Bueno, pues qué lindo tenerte acá y estamos listos para aprender. Bueno, pues el título de mi charla es Tarot para la transformación. Porque recuerdo cuando me comentaste que querías que hiciese una charla para todos vosotros, que estuviese un poco de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Entonces, dije, vaya, ¿de qué podemos hablar? Bueno, se me ocurrió el Tarot para la transformación. Voy a explicar con el Tarot un poco, pues eso, el tema de las transformaciones y los cambios, ¿no? Lo que hemos de tener claro es que los procesos de transformación son necesarios. Son, de hecho, los que nos permiten crecer, entender lo que nos sucede y llevarlo a otro nivel. En el Tarot existen algunas cartas que pueden representar esos procesos. Nos pueden dar indicios que un cambio se acerca o que acabamos de pasar por un momento de transformación en la vida. Ahora, podríamos mencionar, por ejemplo, la carta del mago, es el número uno, ¿eh? Quien inicia el recorrido vivencial por esta existencia y es una transformación. Es como la mariposa que se abre a la vida tras permanecer en el mundo sutil e indiferenciado del loco, de la energía del loco. Otro arcano, pues, de transformación es la justicia. ¿Vale? Porque nos pone delante un espejo en el que mirarnos y decidir si estamos en el camino justo, ¿eh? Y ello no implica el cambiar alguna cosa aquí y otra de allá, sino transformarnos en algo diferente. No es lo mismo un cambio que una transformación. Lo mismo que pregunta el escano 13. No solo hay que soltar aquello que supone un freno, una rémora en nuestras vidas, sino que también hay que soltar aquella identidad que cree en ello. Complejo, ¿eh? Pero bueno. Entonces, hay varios arcanos que juntos suponen un proceso transformativo. Como en el arcano 13, la templanza, el diablo y la casa de Dios, la torre. Se trata de un viaje interior dentro del gran viaje de la vida, en donde debemos desterrar el ego a un lugar en el que no moleste. Una vez alcanzado el auge psíquico que representamos en el arcano de la fuerza, que al menos en el tarot de Masella es el arcano que se encuentra en el centro del mandala, cuando ponemos los tres centenarios, ahí representa que hemos construido un ego fuerte. Tenemos una imagen de nosotros poderosa. Entonces, aparece un aspecto que hasta entonces había quedado un tanto olvidado. Pues estábamos enzarzados en triunfar, obtener éxito, poseer cosas. Entonces, nos habíamos olvidado de lo más importante, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, me gustaría compartir pantalla, porque tengo unas diapositivas. ¿Tienes acceso a pantalla? A ver, si está ahí. Sí, ¿está? ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Vale, pues quería compartir esto, lo que hablaba de que hay una zona de crisis y transición. Lo que llamamos la franja de muerte o transformación. ¿Qué significa? Que bueno, el yo maduro llega... Que generalmente, esto ocurre sobre la mitad de la vida, sobre la crisis de los 40, crisis de los 40, de los 42 años, ¿no? Entonces, llegamos a esa zona, ¿no? Entonces, donde la conciencia va emergiendo. El ego se siente atacado. Porque siempre está autorreferenciándose. Y de peligrar, pues el estatus de controlador. El arcano 13, por sí mismo, ya es un arcano de transformación. Nadie puede el arrogarse militar en la espiritualidad si no ha pasado antes por la guadaña de la muerte. Y además, el diablo, la sombra. El diablo, nuestra sombra, el diablo no le pide al yo que mejore, que sea buena persona, sino que se transforme. No nos pide que seamos, eso, pues mejores personas, sino que nos pide morir a la imagen egóica. En otras palabras, la transformación es la muerte de esa sensación de identidad específica y separativa. Ya que esa sensación de protagonismo personal resulta inapropiada para el contacto con lo transpersonal. Entonces, si logramos esa transformación, pasamos a lo que sería el estadio transpersonal, a la superconciencia, ¿no? Si no nos quedamos, pues, en la autoconciencia, el estado personal que todos conocemos. Entonces, como humanidad, estamos viviendo un periodo de transformación que bien lo podríamos explicar combinando los arcanos de la muerte, el diablo, y el juicio. Porque, astrológicamente, se explica con esa relación que se puede establecer entre Plutón y Saturno. Bueno, aunque matizada por la influencia de Marte, Júpiter, Urano, que también están por ahí. Pero, en este año, sobre todo, Plutón y Saturno tienen, bueno, un gran protagonismo, ¿no? Y la muerte, el diablo y el juicio, los tres nos pueden dar idea de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, algo tan minúsculo como un virus ha hecho que obligatoriamente debamos recorrernos en casa. Como si se tratara de una penitencia por nuestro mal uso del planeta. Y yo diría más, un mal uso de nosotros mismos como personas. Está emergiendo ya desde hace tiempo, pues, todas las inmundicias del sistema. Me dicen que tienen que ser limpiadas y sustituidas por un sistema más humanista. Claro, a nivel personal, pues, supone un trabajo de descenso a nuestros infiernos para desechar lo que ya no nos sirve, lo que no ha funcionado en nuestra vida y empezar a organizarla de otro modo, más ecológico, más centrado en nosotros. Eso es un poco lo que nos transmite la carta del juicio. Hemos estado o tenemos que estar un tiempo en la tumba, en lo más profundo de nosotros, para salir transformados. Entonces, en vista de todo ello, pues, me gustaría presentar de una forma muy sintetizada todo lo que estamos viviendo actualmente desde la representación de los arcanos del tarot. Bueno, aquí tenemos el viejo paradigma de la vieja era. Bueno, antes que nada, deberíamos preguntarnos qué es un paradigma, un axioma. De forma muy sencilla, podríamos decir que un paradigma es una forma de entender las cosas, de percibirlas, de procesarlas y comprenderlas. Es como el mapa del mundo. Y así como personalmente tenemos nuestros paradigmas, también hay unos paradigmas de la humanidad. Hay paradigmas sociales, culturales y de la humanidad. Realmente los cambios de paradigmas nos ayudan a comprender nuevas realidades. Y quizás, quizás, nos pueden cambiar la vida. Entonces, tendemos a pensar que las cosas son como son. Pero lo que no nos dijeron es que esos son como son, en realidad es como nosotros las percibimos. El mundo que nos rodea es un reflejo de nuestros paradigmas, de nuestra forma de entenderlo, de nuestro sistema de creencias. Es que si analizamos nuestra relación con el dinero, la pareja, los amigos, el futuro, el trabajo, pues seguramente descubriremos cómo son nuestros paradigmas, cómo es nuestra forma de ver este mundo que nos rodea. El problema reside cuando alguien decide por nosotros cuál debe ser nuestra visión del mundo. cómo debemos pensar, sentir y actuar en base a unas premisas dictadas por ese alguien. Y cuando digo alguien, me refiero a unas élites político-económico-científicas que durante decenios e incluso siglos, nos podríamos remontar mucho más atrás, pues han dictado cómo tienen que ser las cosas. Y al final no lo hemos creído. Hasta ahora. Porque el primer arma que utilizan es el miedo. Dificamente podemos relacionarlo con los cuatro jinetes del apocalipsis. Veamos en qué consiste este viejo paradigma. Tenemos un jinete que decide el precio del trigo y el aceite. En nuestro tiempo es la economía. Tenemos un jinete que se ocupa de la espiritualidad, las religiones. Tenemos otro que se ocupa del poder, poder político, la política. Y tenemos otro jinete que se ocupa de la salud, la ciencia, la ciencia con las farmacéuticas y todo lo que conlleva. Entonces, el poder religioso nos dice lo que debemos creer. El religión nos dice lo que no hacer. Nos motiva a actuar según nuestras creencias, lo que creemos que son nuestras creencias, pero son inoculadas por la religión. El economista nos dice que valor social tenemos según nuestras posesiones. Y nuestro valor adquisitivo. El político quiere poder. Por tanto, nos indica qué podemos o no hacer. Y el científico nos dice qué sabemos o dejamos de saber. Y en base a ello nos condena. Entonces, existe una sincronicidad de estos poderes entre sí. Y la incidencia que tienen sobre cada ser humano. Por ejemplo, al estudiar la astrología, estos cuatro poderes están muy bien representados arquetípicamente en cuatro planetas. Que nos dicen, abuelo de pájaro, en nuestra natividad, en qué creemos que sabemos que podemos o a dónde podemos llegar y cuánto tenemos o valemos. Ese trataría de Saturno, el poder político, Urano, el poder científico, Plutón, el poder económico y Júpiter, el poder religioso. Yo aquí los he representado primero con, claro, los cuatro caballeros, los cuatro jinetes y cuatro arcanos que representan a esos planetas. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Entonces, ahí estamos en proceso de transformación hacia un nuevo paradigma, una nueva era. en el que el centro ya somos nosotros mismos, el ser humano, el yo creo. Yo creo de crear, no de creer, de crear juntos. Además, estamos en un momento en el que no podemos ser individualistas, insolidarios. Ese yo creo ha de ser conjunto, unidad con toda la humanidad. Entonces, desde ese nuevo paradigma yo tengo el poder. Yo decido lo que puedo y quiero hacer. Tengo mis propias creencias. genero mi propio valor. Yo digo lo que quiero tener. Y controlo lo que entra en mi conciencia, lo que sé. A nivel colectivo, pues, consistiría, por ejemplo, en pasarse una economía basada en el Producto Interior Bruto a otra que sea capaz de sostener aquellos aspectos de la sociedad que son verdaderamente importantes. La salud, la educación, las energías limpias, redistribuir la riqueza de forma equitativa, reconocer los trabajos de cuidados de ciudadanos. Los estamos viendo ahora, que trabajos que están muy mal pagados son los más importantes. Por ejemplo, transformar la agricultura para que sea más productiva en condiciones de empleo y con salarios justos. Reducción del consumo, sobre todo el despilfagador. Condonación de deudas, especialmente a los trabajadores y pequeños comerciantes y de los países más pobres que, precisamente, han sido sobreexplotados por los más ricos. Poner delante de todo la salud sobre la enfermedad. Desterrar el lobby farmacéutico. Permitir el uso de productos naturales. Estos son algunos ejemplos de cómo podría funcionar un mundo más humano, más egocéntrico, menos egocéntrico, perdón. Esto pasa por los niveles de conciencia. El nivel de conciencia del ego que produce sufrimiento. La percepción está dormida, dominada por la personalidad. Y es el paradigma de todos somos diferentes. y además estamos solos, estamos separados, somos como islas. Entonces, mientras vamos ascendiendo de la inconsciencia a ser conscientes de nuestra inconsciencia, pues nos damos cuenta de cómo funciona nuestra mente, del modelo mental que hemos desarrollado hasta ahora, desde nuestra infancia, con todo lo que nos inoculaban, que no solo eran vacunas, sino pensamientos, creencias y valores. y ahí pasamos a la conciencia y de la conciencia, si nos hacemos conscientes de la conciencia, podemos comprender lo que somos fundamentalmente, un yo esencial, un espíritu. Ojo, viviendo en la dualidad, que nadie se engañe, vivimos entre polos. El problema es que nos polarizamos en uno, que creemos siempre que es el bueno y dejamos en el otro extremo olvidado el malo. Y ese malo resurge. Como he dicho antes, por ejemplo, el arcano del diablo con la sombra. La sombra es un poder energético de igual magnitud que lo que presentamos como personalidad. Entonces, si lo desterramos, habrá momentos que saldrá a la superficie incontrolado. Entonces, hay que ser consciente. Hay que ser consciente. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues eso, pues elevando nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, ascendiendo desde nuestro ego o falsa personalidad hasta poder actuar desde el yo verdadero, desde la esencia, para pasar de esas esferas que hay aquí, estos corazones, del egocéntrico, del yo, primero al etnocéntrico que serían nosotros y luego el experimentar no solo intelectualmente. Intelectualmente está bien para bueno, para hepatar al personal, ¿no? Pero hay que experimentarlo. Si conocéis a alguien me lo decís. Al mundo céntrico, todos somos uno. ¿Cómo podría ayudarnos el tarot para realizar esta transformación? Bien, pues podríamos sacar una carta al azar de los arcanos mayores, porque son los arquetipos superiores, y contestar sinceramente a lo que nos pregunta el arcano. Como bien sabemos, los arcanos del tarot son una fuente inagotable de preguntas. Yo tengo un método, lo que pasa es que apareció este método, este sistema, inconscientemente. cuando estaba aprendiendo el tarot, a mí, por ejemplo, el tarot adivinatorio no me encontraba muy cómodo. Eso de decirle a la persona lo que le pasará, no me encontraba cómodo, ¿no? Y bueno, yo hacía preguntas cuando aparecieron los arcanos, hacía preguntas. Y después empecé a estudiar coaching, que en coaching se hacen preguntas. Bueno, de hecho, de esos estudios y de toda la experiencia, tengo el libro de coaching y tarot. Y bueno, en el tarot las imágenes y los símbolos permiten adentrarse en el estilo socrático, ya que contienen pues una gran riqueza de contenidos, hay contrastes, hay paradojas, ¿no? ¿Por qué esto es así y el otro es de otra manera? Entonces, yo tengo una lista de preguntas asociadas a cada arcano, cada uno se puede elaborar las que desee. No es exhaustiva, ya que la interpretación de las imágenes y los símbolos pues es diferente para cada persona. Lo mismo cabe decir de las preguntas que en un momento dado pues pueden surgir al ver esas imágenes. Entonces, yo, por ejemplo, aparece el loco, ¿no? Entonces, el loco me pregunta ¿qué te encanta hacer? ¿Cuál es tu pasión? Yo debo responder sinceramente y debo reflexionar, interiorizar y a lo mejor no encuentro cuál es mi pasión. Bueno, ahí ya tengo un trabajo, encontrar qué es lo que me encanta hacer. En coaching y en PNL se dice, ¿no? Se pregunta ¿qué te...? A ver, si no tuvieses problemas de dinero, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo que harías sin cobrar? Pues es esto. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Lo que te apasiona? ¿Lo que harías sin cobrar? Hay otras preguntas, claro, depende también del día que aparece en la carta, ¿no? De cómo estás emocionado. Normalmente, ¿no? La pregunta podría ser ¿de qué debería liberarme? ¿O cuál es mi camino? ¿O cómo canalizar mi energía? ¿De qué esto que estoy haciendo me motiva? Una pregunta clave. ¿Qué está pidiendo la vida de mí? Es una pregunta fantástica, porque creemos que estamos enzarzados en lograr nuestros deseos, nuestros proyectos, en tener nuestras necesidades cubiertas y todo lo que no está de acuerdo con lo que nosotros pensamos, que es el destino, creemos que viene de fuera. La verdad estamos, nos separamos del destino. Separarse del destino es separarse de la vida. yo decía Carl Jung que mientras no hagamos consciente lo inconsciente se presentará ese inconsciente como destino. ¿Qué está pidiendo la vida de mí? Estas son preguntas que nos podemos hacer en un momento. Entonces, claro, para contestarlas hay que sentarse incluso con una libreta, un bolígrafo. ¿Qué está pidiendo la vida de mí? ¡Menuda pregunta! Bueno, pues el loco nos hace este tipo de preguntas. ¿Estoy haciendo realmente lo que quiero? ¿Sé a dónde voy? Estas son preguntas que nos ponen en una tesitura de responsabilidad. Yo estas preguntas las hago a los consultantes cuando me vienen a... Yo explico que yo no veo el futuro, no soy medium, no soy... Yo no sé lo que va a pasar, pero sí que les puedo decir a lo mejor por qué les está pasando lo que les está pasando. No encuentro el hombre de mi vida, una mujer de mi vida, me echan del trabajo cada dos por tres, de las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, no funcionan, pues no. Ahí podemos ver de dónde viene todo eso. Generalmente, generalmente viene el error genealógico. Y por eso me dedico también al análisis del error genealógico porque muchos de los problemas que cargamos en nuestra mochila provienen de nuestros ancestros. Entonces, tomar conciencia de eso y realizar un acto volitivo para sanar, pues, no sé, es increíble, la tensión desaparece. Por ejemplo, no voy a citar los 22 arcanos, pero para hacer unos ejemplos, por ejemplo, el mago, aparece el mago, ¿no? me pregunta ¿qué sabes hacer bien? ¿Y te parece fácil hacerlo? Ah, vaya, voy a apuntarlo. O si tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría? ¿Bien? Os dais cuenta que tiene mucho que ver con el coaching. Son preguntas. ¿Por qué hago yo esto con las personas que vienen a consultarme? Porque me interesa que se hagan responsables de la lectura. Yo no soy ninguna muleta, ni soy su psicólogo, ni su salvador. Muchas personas viven en el triángulo dramático. Salvador, víctima y perseguidor. Entonces, vienen con el papel de víctima y buscan un salvador. Yo con ese papel no lo hago. No, porque las víctimas se convierten muchas veces en perpetrador. Eso es el victimismo. Una cosa, a ver, es ser víctima un accidente, te cae una piedra, te caes y te caes o yo qué sé. Eso es ser víctima de una circunstancia, de una situación. Ahora, el problema es la victimización. Entonces, también el mago podría preguntar cuáles son tus posibilidades en potencia, tus habilidades. ¿Cómo podrías poner a trabajar tus talentos? ¿Cuáles son tus objetivos? Además, apremia. El mago, apremia. Venga, ponte a trabajar. Pues esto, esto serían, vamos a, por ejemplo, el carro. El carro nos podría preguntar ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? Vamos a ver, ¿o te das permiso para conducir tu vida? El carro es el arcano del permiso de conducir. Entonces, también una pregunta que nos podemos hacer cuando aparece este arcano, de seguir cómo voy, ¿dónde creo que voy a estar dentro de cinco, diez años? Son preguntas a futuro. No estamos adivinando ni prediciendo, sino que, de alguna manera, a partir de ahí podemos co-crearlo, podemos imaginar un futuro mejor. También podríamos preguntar ¿cómo me muevo? ¿Cuál es mi vehículo en la vida? Por ejemplo, mi cuerpo, mi inteligencia, una doctrina mística, ¿cuál es el vehículo que yo utilizo para andar por la vida? ¿Cuál es mi acción en el mundo? O, si tengo un proyecto, ¿cuál podría ser el primer paso? Estas son preguntas que nos hacen los arcanos. Hay cientos de preguntas más, cada uno, la justicia. ¿Qué debes equilibrar en tu vida? ¿Ah? ¿Qué debes con ese espadón que tiene la justicia? ¿Qué debes? ¿De qué debes deshacerte? que ya es inútil. Por ejemplo, como se nos mira tan fijamente en el aquí y ahora, ¿qué hay de bueno en esta situación presente? de buscarle, aunque creamos que la situación, que la circunstancia es negativa, que siempre creemos más en las negativas que las positivas. Cuando la situación es positiva ni pensamos, vamos haciendo, pero cuando es negativa, ¡ah, señor! Entonces, ella nos dice ¿hasta qué punto estás comprometido, comprometida con tu objetivo? Son algunas, ¿eh? Algunas de las preguntas que podría hacernos la justicia o una gran carta en este sentido, la rueda. ¿Qué debe cambiar en tu vida? ¿Qué ciclo has terminado en tu vida o debe acabar? Algo que debes cerrar en tu vida, en algún aspecto de tu vida. Mira los aspectos de tu vida. La salud, el trabajo, el dinero, los amigos, el tiempo libre, el ocio, la pareja. Mira, a ver, hay algo ahí que debes cerrar un ciclo, debes acabar. O, por ejemplo, esto que te está pasando, ya te había pasado algo semejante anteriormente, que estás repitiendo. Es una buena carta, ¿eh? para hacerse muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Qué me impide actuar? ¿Veis la, la, la rueda tiene una manivela que nadie la mueve? ¿Qué te impide actuar? ¿Alguien está moviendo la manivela por ti? ¿O es tú quien mueve la manivela? O sea, son, son preguntas que, que, que yo pienso que son muy interesantes porque nos hacen interiorizar, nos hacen reflexionar, nos hacen elevar, tenemos que elevar nuestro nivel de energía, porque no nos podemos quedar abajo. para solucionar los problemas tenemos que hacerlos desde un nivel diferente al que, lo que ha sido creado. Creo que esto lo dijo Einstein, me parece. ¿El colgado? ¿Qué debo sacrificar? Ay, Dios mío. ¿Puedo hacer esto de forma diferente? Dándome la vuelta. O también, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de no hacer esto? El colgado está quieto, está parado, no hace nada. ¿Qué ventajas tengo yo de no hacer esto, de estar impedido? Por ejemplo, ¿esto pasa mucho? En personas que tienen una enfermedad, que es este tipo de enfermedad. En el tema laboral suele pasar, hay alguien que coge la baja laboral porque tiene una enfermedad. Bueno, está en su casita, se encuentra también que no quiere curarse. Entonces, esto es una ventaja de estar mal. Hay mucha gente que está así. Es más, la ventaja, son más las ventajas de estar mal que la posibilidad de curarse o de volver a trabajar, de sanarse. ¿Por qué? Porque eso es una toma de conciencia y el ego le aterra, le aterra, él quiere seguir controlando el tema. que estoy tolerando que no me hace feliz. Nos puede preguntar también el colgado. Y alguna más profunda, vemos que la cabeza, menos en el tarot de Marsella, está metida, digamos, entre los dos árboles, entre las copas de los árboles que también están invertidos. entonces sería la pregunta ¿hacia dónde se dirige mi búsqueda interior? Hay que tener cuidado con el tema porque también el colgado puede volverse fantasioso y astrológicamente se le suele relacionar con el planeta Neptuno, el planeta de las fantasías, de las drogas, de los estupefacientes, los psicotrópicos. Entonces, hay que ir con mucho cuidado hacia dónde dirigimos esa búsqueda interior. Puede haber personas o personas que se han quedado literalmente colgadas de la espiritualidad y que parece que van levitando por la vida. Entonces, hay una cuestión en el colgado que yo a veces atiendo cuando veo según como aparecen las cartas que es que la persona que tengo delante no quiere ver la realidad tal como es. No la quiere ver. Se niega. Por eso se pone en suspenso. Bueno, podríamos seguir con más preguntas. Ya digo, es interesante sacar una carta para mañana, tempranito, ahora que tenemos tiempo podemos hacerlo varias veces al día y hacernos preguntas. Como si el arcano nos preguntara. Nos aparece el diablo. ¿A quién estoy ligado? ¿Cuál es mi tentación? ¿Cuál es mi potencia creativa? El diablo es la potencia. Y esta, para integrar. ¿Cuáles son mis valores negativos? Las pulsiones que están a mi disposición para ser personas individuadas en el concepto de Carl Jung, debemos integrar tanto la luz como la sombra. Entonces, ¿qué es lo que yo creo negativo y tengo en el trastero pero que sublimado me puede ayudar a ser más yo, a ser más una unidad? Otra pregunta, el diablo nos dice alto y para. ¿Qué podría hacer si supiese que me estoy autosaboteando? Ah, no, no, yo no me autosaboteo. Indulgencia, autoindulgencia. Entonces, con todo eso, claro, yo sé que es un trabajo que es muy fácil decirlo, todo esto que estoy diciendo es muy fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Ya lo sé, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, es un trabajo personal, es un trabajo personal de descenso a los infiernos y cuando descendemos ahí estamos totalmente desechos. ahí podemos moldear una nueva persona transformada y desaparecer en la carta del juicio como ese ser del talón de Marsella que es ese ser de color azul, de color azul espiritual que mira arriba al arcángel con la trompeta yendo yendo hacia la llamada del ser superior. No sé, podría seguir, pero en cierta manera quería dar una idea de lo que podemos hacer. A ver si tengo alguna cimera más. Ah, bueno. Sí, el tema de la transformación para hacer un poco la síntesis sería pues darse cuenta de que la transformación solo puede darse a través del dolor. Pues debemos abandonar nuestra zona de confort. Hay quien dice, bueno, pero si yo me siento bien ¿para qué tengo que abandonar la zona de confort? Bueno, y esto así pues está bien, ¿no? Pero realmente hay que salir de esa zona para enfrentarse a los desafíos, desafíos desconocidos. Entramos en el mundo del loco, el caos. Es otro tipo de orden, el caos, pero bueno, es ese caos que a Lego no le gusta nada. Entonces, la recompensa bien vale la pena. Voy a dejar ya de compartir pantalla. A ver. se ha detenido. Vale, ya está, ¿no? Ya no sale, ¿no? Ya está, ya se te ve, sí. Ya no. Ya está, ya se acabó. Bueno, pues, esto era un poco lo que quería comentar, ¿no? El tema de la, claro, el tema de la transformación es un tema peleagudo, porque la gente dice, sí, es que tengo que cambiar, tengo que cambiar. Tienes que cambiar, ¿qué? o cambias cosas externas, el arcano del 13 nos dice, si cambias cosas externas, cambio de trabajo, cambio de piso, cambio de coche, cambio de, para sentirme, uff, mejor, eso es un cambio exterior, pero la verdadera transformación es cuando te quedas en los huesos, cuando te quitas todos los ropajes, todas las máscaras, y te quedas en esos huesos, uff, eso es tremendo, es tremendo, pero bueno, ahí está la verdadera transformación, ¿no? De los pocos que pueden llegar a esa transformación, a esa gran transformación, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros pasamos transformaciones durante la vida, algunas, algunas de forma inconsciente, nos vamos transformando sin saberlo, pero claro, cuando ves, llegas a cierta edad y ves la película, en ese pasado, dices, aquel era yo, ¿eh? Esa vida ahí, ha habido transformaciones que igual no han venido, no han sido volitivas, no han sido activadas por nosotros, pero nos hemos tenido que transformar, por ejemplo, eso ocurre cuando aparece la castra de la torre, cuando aparece la castra de la torre, o te transformas o te quedas, bueno, de patas para arriba, como aparecen los personajes, ¿no? Entonces, son transformaciones obligatorias. está cortando un poco la imagen, Francisco, ¿me escuchas? Francisco, ¿me escuchas? No te estoy escuchando. Augusto, ¿puedes escuchar? No, se ha cortado, ¿no? Francisco, ¿me escuchas? la imagen se ha parado. Creo que volverá. Mientras tanto, manden sus preguntas, chicos, por algo ha pasado esto. Háganse, yo creo que va a volver a entrar. Pueden poner comentarios, preguntas, y vamos a esperar a que se vuelva a conectar. A ver, veremos si ya está. Ya ha entrado. Ahora te doy audio. Espérame un ratito. Francisco, a ver, vamos a ver. Proba, proba ahora, Francisco, ¿me escuchas? Estoy dando audio. Tal vez tú tienes que sacar el, perfecto. Ahora, ahora. ¿Ya fuiste? Ahora, es que ha habido, me ha salido un mensaje, dice, ha habido un cambio de red, pum, y se ha desconectado durante un momentito. Ok, sí, bueno, mientras tanto, han mandado las preguntas para decirte que todo lo que has causado. Bueno, ¿hay preguntas, sí? Sí, hay muchas preguntas. Bueno, te voy a hacer las preguntas que me han mandado también por el mensaje y me dicen, en este tiempo de crisis, lo que más me cuestionó es cuál es mi misión, cómo puedo usar el tarot para saber cuál es mi nueva misión en esta cuarentena o en este nuevo renacer. Bueno, bueno, es un poco lo que he explicado, que coge el mazo de tarot, de los arcanos mayores, y saca un arcano, que saca un arcano y ese arcano le hará preguntas, o sea, que no espere, que no espere que el tarot le dé la solución. El tarot puede aconsejar, el tarot puede atisbar un camino, por donde más o menos puede ir, pero lo más potente que hay es hacerse preguntas o, bueno, pedir consejo, se puede pedir consejo. ¿Qué me aconseja el tarot para este periodo de confinamiento? Y hacer una lectura, por ejemplo, si ya se sabe tarot, pues hacer una lectura de tres cartas, por ejemplo, que es sencillita, pero ya nos puede dar una idea de por dónde el tarot nos da la respuesta, ¿no? Este sería mi consejo, preguntarle, preguntarle al tarot, pues bueno, la pregunta lo más concreta posible. ¿Qué debo hacer para sobrellevar, por ejemplo, este periodo de estar encerrado en casa, por ejemplo, y sacar tres cartas? Entonces, con toda tranquilidad, se respira un par de veces, se miran las imágenes y a ver qué emerge de ahí, a ver qué emerge, sin intentar tampoco intelectualizar, a ver qué significa una carta o la otra. hay tres imágenes ahí que además están conectadas. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me están diciendo? Yo he preparado, me comentaste si podíamos hacer alguna lectura, ¿eh? Sí, sí. lectura para Bolivia, lo que tenéis que hacer y tal. Pero yo creo que lo que he pensado es mucho mejor. Lo he hecho esta tarde, fijaos, estas son las notas. Lo he hecho esta tarde, es una lectura que es quien tenga los arcanos mayores a mano, que los prepare, porque se trata de una lectura que va a hacer cada uno la suya. Cada uno la suya. Si queréis, y tenemos tiempo, y si alguien quiere comentar la suya, lo comentamos. Pero es una lectura para que en estos días se reflexione. Entonces, consta de cinco cartas. Es que no tengo ni la diapositiva, la he hecho esta tarde y ya digo, tengo los apuntes aquí, escritos a mano, pues me ha ocurrido, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, sacar una primera carta. Es en línea de izquierda a derecha. Son cinco cartas. Una sería, ¿cómo estoy viviendo la situación? Y se saca un arcano. Entonces, una segunda carta sería, ¿cómo actúo? ¿Cómo estoy actuando debido a esta situación? Pues me siento nervioso, no me siento nervioso, dependiendo de lo que se haga en la carta. actúo de esta manera, me... En fin, lo que aparezca. Una tercera carta sería, ¿qué podría hacer yo para mejorar la situación? ya es un acto individual, un acto de cada persona. ¿Qué podría hacer yo para mejorar la situación? Sacamos una tercera. Una cuarta, ¿qué ayudas externas podría utilizar? O sea, ¿en qué me podría yo apoyar? Exacto, ¿qué apoyos podría tener yo? ¿Qué ayudas externas? Y una quinta carta, la última, pues sería, ¿qué consejo me da el tarot? Sería la síntesis. ¿Bien? Y entonces, cada uno, cada una, tendrá su propia lectura. Entonces, sabrá cómo está viviendo la situación, qué puede hacer, cómo actúa, y el tarot le va a dar un consejo a cada persona. Y yo creo que es mejor que yo ponerme a leer aquí el tarot y decir cuatro cosas que a lo mejor me equivoco. Además, que sí das tareas todo el mundo para ver sus cartas. Y así, y así también hay una participación. De las personas que hayan elaborado la lectura, aconsejo que hagáis una foto con el celular para tener elaborando. Entonces, ¿hay alguna persona que quisiera compartir su lectura? Si hay alguna persona puede levantar la mano con el iconito así yo veo quién es y le puedo dar el micrófono. ¿Y las otras preguntas te las hago después? Sí, sí. Ok. A ver, veo por aquí Carlos Jaramillo. A ver, el mago. Diablo. Que las voy a poner yo aquí para verlas. Hola, Carlos. El mago. Te voy a dar mi cló. El diablo. ¿Qué tal? El mago, el diablo. La muerte, la torre y el ermitaño. La muerte, la torre y el ermitaño. Carlos, estás con micrófono. Hola, yo. La muerte. Hola. La muerte. Francisco, qué gusto escucharte. Muy lindo tu taller. Sí, mis cartas. ¿Qué hay, Carlos? Carlos. Hola. mis cartas son cómo estoy viendo la situación como el mago. Claro, sí. Con esto, el diablo. Ajá. ¿Cómo podría hacer para mejorar la situación arcano 13? Sí. ¿Qué ayudas externas podría usar? La torre. Sí. ¿Qué consejo me da el tarot? El ermitaño. Bueno, pues, ¿tú qué crees que te está diciendo el mago? ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, yo, en el resentir del mago, ¿eh? Sí, he pasado bastante creando, haciendo muchas cosas con mis herramientas. Sí, 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 si te sigo en Facebook. Sí, 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 el mago, evidentemente, el trabajo, proyectos. Tú estás viviendo así la situación, ¿no? Sí, así vivo la situación actualmente. Sí, 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 sí. Bueno, y la segunda carta, el diablo, ¿cómo actúas? mientras te escuchaba, justo estaba dibujando esto, ¿no? No sé si se logra ver. Ay, sí, 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 sí. Por eso, la sincronía, porque el diablo es creatividad también, ¿no? Mucha. Así estoy actuando como... Mucha, mucha, y además... La que no entiendo dice, ¿qué podría hacer para mejorar la situación? Y sale el arcano 13 y ahí estoy, ya me perdí. Bueno, ¿tú qué crees? Fíjate, fíjate que llevo una guadaña. Están los huesos. ¿Cómo lo ves? Sabes que yo también aparte de ser artista y lector de tarot también trabajo en un lugar donde ya creo que no me siento muy cómodo. Entonces, creo que es momento de renunciar a eso y dedicarme solo a lo que me apasiona. Pero es un salto de fe muy grande, ¿no? Ah, es una transformación. Claro. Bueno, pero tienes ayudas externas. Está la torre ahí. Ahí me podrías guiar. ¿Cómo la torre puede ser algo externo? No, no, no logro entender. Debería esperar que de la empresa mismo me digan ya gracias. No entiendo que te echen que te echen de la empresa. Parece. No, bueno, puede ser que encuentres otra, otra, a ver, que puedas, que encuentres alguien que te ayude a establecerte en lo que ya estás haciendo para ampliarlo, para expandirlo, que encuentres a alguien que te pueda ayudar. Gracias, Francisco. Yo lo veo así. El rayo, el rayo es una ayuda que viene. Ah, ya, ya, ya. O sea, no es algo que me voy a buscar yo. Además, inesperado, te puede venir inesperadamente, claro. Perfecto, gracias. Claro. Y el consejo que antes de pasar al consejo, también podría pedir como ayuda divina, digamos, de alguna manera. También, también, es la casa de Dios, es la casa de Dios. Claro. Sí, 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 sí. Y ahí, las bolitas que caen es el maná del cielo. Claro. Sí, 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 sí. Evidentemente. Y el consejo que me da el tarot es el ermitaño, que busque mi propia nombre. Ah, ah, y la solidez, y la solidaridad. El mago es eso, ay, el ermitaño es eso, soledad, solidez, solidaridad. Más es curioso, porque, claro, cuando la gente ve el ermitaño, ay, la crisis, y tal, no sé qué, la soledad, bueno, divide soledad, sol, edad. Es una edad para brillar el sol. Gracias, creo que estoy en la crisis de los 30. Gracias, te está bien, te está yendo, te está yendo muy bien de la crisis. Gracias, Machisco, un abrazo desde acá. Un abrazo. A ver, ¿hay alguien más? Sí, hay varios que han puesto acá. A ver, Jesús, dice, el colgado, la suma sacerdotiza, la fuerza, el enamorado y la estrella. Mira, 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 la suma sacerdotiza, la fuerza, la fuerza, el enamorado y la estrella. Mira, el enamorado y la estrella. Bueno, pues, ¿yo qué hago? Pregunto. ¿Cómo ves la situación desde ese colgado? Con audiencia. Buenas noches. Hola. ¿Quién? Soy Jesús. Ah, ¿es tuya la lectura? Es mía, es mía. Ah, bueno, Jesús. Gracias a Cione, gracias a Francisco por la charla. De nada, hombre. Bueno, de nada, no. Agradezco que te guste. Nada, nada, siempre aprendiendo. A ver, con el colgado, ¿cómo estás viviendo? Uy, pues, perfecto, estoy ahí, paradito, pero viendo las cosas desde otra perspectiva. Pero cómodo, ¿no? Bueno, más bien me he puesto ahí porque he querido ponerme. Ah, bueno, vale, es una opción. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y cómo actúas? ¿Cómo actúas? Pues yo creo que está la forma más a hacer, bueno, la copisa que estoy ahí, pues, yo creo que aprovechando el tiempo para adquirir conocimientos. Sí, 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 lo puedo, lo puedo constatar, ¿eh? Soy testimonio. Entonces, yo creo que eso va bien, va bien la lectura. Vale. Bien, ¿y qué puedes hacer para mejorar la situación? Pues, yo creo que equilibre muy bien entre lo que deseo y lo que me impulsa y lo que estoy aprendiendo, no sé, buscando un equilibrio entre todo lo que me está ocurriendo. Vale, ¿y externo? ¿Qué te puede ayudar? ¿El enamorado? Pues aquí me he perdido un poco. El enamorado no sé. Bueno, yo veo gente ahí. Sí. Un grupo de gente. Sí, sí. Claro. Ahí, ahí. Una cuestión eso de comunicarme más con los demás o a lo mejor pedir ayuda incluso, en algún momento dado. Bueno, yo lo enamorado no lo veo como pedir ayuda, sino como juntarse. O sea, ahora estás en grupos, estás haciendo, tú estás haciendo dos cursos, dos trainings conmigo, estás con gente, con un grupo. Sí, sí, sí. Aquí estás en un grupo. O sea, ves, todo eso, todo eso, el hacer cosas conjuntamente te va a ayudar. Bueno, bien, bien. Y luego el consejo, pues bueno, pues maravilloso lo que me está diciendo. Pues precisamente que todo eso que estoy aprendiendo, que lo vuelque y que nutra, que me nutra y que continúe adelante. Que hay mucho por descubrir. Sí, en el cielo y en la tierra. Sí, sí, por supuesto. Que ha estado muy bien la lectura. Ha salido bien. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno. Francisco, aquí hay una pregunta sobre las cartas invertidas. Ah, bien. ¿Qué opinas de las cartas invertidas? ¿Se las lee? ¿Qué haces con eso? Bueno, yo a veces utilizo lecturas con arcanos del derecho invertidos. Pero no suelo hacer la interpretación como generalmente se hace, que es cuando aparece una carta invertida suele ser lo contrario la interpretación de cuando aparece el derecho. Para mí, cuando aparece una carta invertida es que hay un bloqueo en la persona. En la persona. Entonces, claro, un bloqueo que hace referencia a la carta. Entonces, lo que hago es desbloquear ese bloqueo. Coloco por encima del arcano invertido, coloco una en posición derecho. Entonces, esa carta desbloquea la ese bloqueo valga la redundancia. Sería la solución a ese desbloqueo. Hay una solución siempre. Una lectura no se puede dejar, bueno, al menos como yo las hago. No las dejo nunca con cartas invertidas. Trabajo con cartas invertidas para saber de dónde cogea, de qué pie cogea, dónde está bloqueo, por qué se ha parado la cosa. Ah, entonces, bueno, ¿cómo se puede solucionar? Por encima, en una segunda línea, por encima, coloco una carta ya del derecho. Esa es la solución para desbloquear. En este caso, no necesitan usar cartas invertidas, ¿verdad? Todas son derechos. Sí, todas son del derecho porque ya cada posición ya nos dice la interpretación de la carta. Por ejemplo, en la tercera, que es qué podría hacer yo para mejorarla, claro, no vamos a poner una carta invertida o en los apoyos y ayudas que tenemos. Aquí me ha mandado una por el Facebook que es la 5, la 21, la 8, 5, ¿sí? 18 y 16. 5, 21, 8, 18 y 16. 18, 5, 21, a ver, 5, 21, 8, 18, y 16. Y 16. La torre. Bueno, claro, habría que preguntarle a la persona cómo está viviendo la situación a través del arcano del Papa. El arcano del Papa está dentro del templo. Claro, está. Pero no está sola esta persona. Hay gente. Estaba con más personas. Al menos aquí me aparecen tres. Ahora estoy en plan predictivo. Una cosa que no me gusta nada, pero bueno, como no está la persona delante, pues, y la vive con total normalidad. Vamos, no lo veo aquí yo. Entonces, ¿y cómo actúa con el mundo? Bueno, actúa de una forma integrada, de una forma completa en sí misma. O sea, parece que le va bien el confinamiento. Luego resultará que no, ¿no? O sea, pero bueno, yo por lo menos por lo que aparece aquí, sin poder hablar con la persona es complicado. Si haces adivinatorio no hay problema. Pero al ser un tarot terapéutico, un tarot psicológico humanista, la persona es muy importante. Cuando hemos hecho las dos anteriores, pues, todo ha fluido porque es la misma persona la que interpreta. Yo solo lo acompaño. Pero aquí, bueno, hay que ver. En la tercera, ¿qué podría hacer para mejorar la situación? Pues bueno, a lo mejor es que tendría que ser más rigurosa esta persona. A lo mejor está tan bien en el confinamiento que tendría que ser un poco más rigurosa. A lo mejor sale a la calle sin guantes y sin barbijo. no sé, tendría que ser más rigurosa. Me lo dice la justicia. ¿En qué se puede apoyar? En la luna. Es algo exterior. Entonces, la luna como un apoyo, como alguien que podría ser, pues, podría apoyar en las personas de su entorno. Ojo, aquí salen dos animales que están, digamos, están ladrando, se están discutiendo. Entonces, pero hay que verlo en positivo. Entonces, le podría ayudar a hablar con la gente de su barrio. no sé cómo se llama ahí en Bolivia o cuadra o cómo es. Barrio, sí, se llama barrio, cuadra. Barrio. Pues, ponerse en contacto, ponerse en contacto. Ahora, bueno, voy a hacer un inciso un poco gracioso. Con la luna, por la noche, que nadie se entere. que nadie se entere. Bueno, y el consejo es la torre. La torre, bueno, pues, que deje, que se deje de esas, que deje atrás esas creencias y valores que tiene tan tradicionales y tan, bueno, con el Papa y el mundo y que deje entrar una nueva, una nueva energía, nueva conciencia, ¿no? Porque así podrá salir de casa. La misión, tiene la casa. Con una nueva conciencia. Lo primero tiene que hacer esos, claro, claro, para poder salir de casa. Bueno, esa podría ser un poco una interpretación. Un poco predictivo. Ok, ¿quieres que hagamos otra o vamos a las preguntas? ¿Qué quieres? Pues, como quieras, no sé cuánto tiempo tenemos. Tenemos, si quieres, podemos hacer una más. Vale. Y después tenemos preguntas. Ok. Vale. Hay una que es de Valeria, que dice, mago, emperatriz, toro, luna y fuerza. Luna y fuerza. Sí. y fuerza. Bueno, pues en casa debe estar debe estar trabajando, debe estar haciendo algo. A ver, voy a buscarla, Valeria. Valeria, te voy a dar micrófono. Igual. Valeria. Ah, está por aquí. Bien. Ah, perfecto, mejor. Valeria. a ver si ya. sí, sí, ahora sí. Ah, muy bien. Hola, Valeria. ¿Cómo están, Fred? Valeria, está cortando. Se corta esto, Sí, tu conexión no se corta. Se corta. Hola. No sé qué ha pasado. Es que tiene el micro silenciado, eh. Sí, pero no es de mi lado, es de su lado. Sí, Valeria, tienes que ver. Ahora sí. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Hola, Valeria. ¿Cómo está? Mucho gusto de verlos otra vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ves tú en esta situación con el mago? Evidentemente, sí, estoy bastante ocupada en el trabajo, porque ahora que, bueno, estamos confinados, tengo que elaborar muchos materiales. Yo soy profesora, entonces, tengo que, la dinámica de pasar las barreras. sí, sí. Entonces, creo que el mago me está diciendo, pues, o te pones las pilas o, pues, te va a pisar. No, no, está, de alguna forma, bueno, está, se está viendo la situación, el mago es un trabajador, es un artesano, está haciendo cosas, es lo que tú, es una imagen de la situación que tú estás viviendo, tal como la vives. Una cosa es la situación, en general, que está muy, bueno, tú la vives de esa manera, ¿vale? ¿Y cómo te comportas? Como la emperatriz, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que le estoy intentando dar un este, ¿no? Un orden a las cosas, ponerlas de, como, como que, ¿cómo decirlo? De lo que estaba un tiempo atrás, medio que a la deriva, creo que ya lo estoy intentando encaminar. Vale, estás intentando tener una dirección en los, en los, en los proyectos, ¿eh? Bueno, ¿cómo podías, cómo podrías tú mejorar la situación? Ahí aparece la torre. Sí. ¿Cómo crees tú que podrías mejorar la situación? La torre, ¿qué te dice? Bueno, creo que me dice que tengo que, aún, todavía tengo mucho por, por subir, por llegar hasta arriba para poder ver las cosas mejor. a la talaya, ¿no? Ver las cosas desde una altura, tener una perspectiva de la situación, ¿sí? Sí. Exacto. Vale. Bueno, y aquí aparece otra vez la luna como una ayuda. Parece que os tenéis que juntar de noche todos a, a preparar un plan. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, alguna vez yo vi que la luna tiene dos caras, ¿no? Entonces me decían, bueno, lo que yo busco la información es que, pues tengo que buscar esa otra cara. Ya, ya, ya conozco muy bien la luna, pero ahora ya es momento de girarlo. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y el consejo? La fuerza. La fuerza. Bueno, me dice que a veces hay momentos de claudicar, de que te viene el bajón, pero no, tienes que seguir porque tienes que aprender. Eso no es. La fuerza, la fuerza. La fuerza, mira, es una carta muy bonita y me gusta mucho porque es la carta del centramiento. ¿Sabes? Todo lo que empiece por auto es la fuerza. Autoestima, autodeterminación, autoelogio y además es la carta de la coherencia. Es muy bonito y lo voy a explicar, si me permitís. En el tarot de Marsella la carta de la fuerza en el sombrero tiene seis picos. Es en el tarot de Camuán Jodorowsky. Tiene seis picos en el sombrero. El león tiene seis dientes y el pie que se le ve tiene seis dedos. seis, seis y seis. El seis es el número del amor. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que pongas amor en tus pensamientos, en tu palabra, la boca del león, y en tus actos, los pies. es preciosa esa carta. La coherencia. Lo que piensas ha de ser amoroso. Lo que dices ha de ser amoroso. Y lo que haces ha de ser desde el amor. Ese es el consejo. Qué hermoso. Realmente, qué lindo. En esta última parte me ha llegado muy bien. Sí, sí, sí. Mira, me gustaría comentarte yendo un poco a la luna. La luna es una carta femenina por excelencia. Es una carta extraordinaria de intuición, de imaginación, de poder creativo. Porque las mujeres tenéis un poder creativo que los hombres no tenemos. ¿Cuál es? La posibilidad de traer vida. Eso es increíble. Eso lo tenemos en la luna, ¿no? Es muy muy bonita, ¿no? Y el poder femenino, el poder de la mujer puede llevarnos a muchas transformaciones. Te comento que siempre me sale la luna. Te comento que siempre me sale. Sí, me sigue esa carta. Te sigue. Bueno, pues hazle caso. Te habla de tu intuición, tu feminidad, tu poder de fascinación, de fascinar a la gente. La luna es fascinante. Las lunas llenas. Imaginación, intuición. Si puedes explorar tus dones más allá de los cinco sentidos. Ver si tienes dones. ¿No ves? Eso estaría muy bien, muy bien. Oh, genial. Me sirve mucho todo lo que me dices. Ah, muy bien, me alegro. Sí, te lo agradezco mucho. Un saludo desde Bolillo. Un abrazo. Un abrazo. Súper. Entonces, estamos como con muchas lunas y hay hartas torres también por aquí. Sí, no, sí, lunas y torres, está todo bueno. Ok, entonces, hacemos las preguntas. Sí. Ya. Aquí hay otra que dice, ¿cómo puedo usar el tarot para proteger a mi familia con el tema de salud? Para que no se enfermen, para que... Uy, a ver, temas de salud. Temas de salud son bastante complicados con el tarot. Yo, cuando me vienen con temas de salud, ya de entrada les digo, has visitado a tu médico, al especialista, pero es que quiero ver y cal. Bueno, vamos a ver, pero esto que vamos a hablar aquí es, piensa que estamos conversando, es como si conversáramos dos amigos, entonces no tiene ninguna validez legal, entonces es como si tú me pides consejo a mí, a un amigo tuyo, le puedo decir, pues mira, tal, pero tema de salud. y el tema de rituales, yo supongo que esto de la pregunta venía por el tema de rituales, supongo, rituales con el tarot. Yo no soy muy dado al tema, bueno, no soy nada dado al tema de rituales con velas, hombre, a ver, yo he hecho, porque yo he practicado chamanismo, entonces he hecho rituales chamánicos con un objetivo y tengo mis propios rituales, pues me gusta tener las cosas organizadas de cierta manera, es un ritual, me levanto por la mañana y suelo hacer lo mismo, esos son rituales, pero entrar en el tema rituales, amarres, cosas de estas, temas de salud, es muy complicado, a lo mejor, mira, para conservar la salud, una buena alimentación, paseos por el campo, si se puede ir a la playa, a la playa, intentar que no os vacunen, intentar no estar debajo de una antena de telefonía de G5, o sea, llevar una vida sana y tener pensamientos positivos, entonces, yo creo que eso son consejos de sentido común, entonces no entramos en magias y en cosas extrañas, además es que el tarot, el tarot en sí son unas láminas de cartón con unos dibujitos, el poder, entre comillas, se lo damos nosotros, podemos ponerle una cinta aquí, me lo puedo colgar como amuleto, entonces, mi inconsciente, ahora si la persona, si tú dices, mira, yo estudié cabal y sanación con el tarot, ¿no? Una carta de sanación es el enamorado, el enamorado, puedes hacer pases energéticos, como limpiando Laura, otra es la templanza, la templanza, es una carta de sanación increíble, ¿no? Pero ya digo, son cosas, a ver, hacer unos pases energéticos no tiene ningún problema, no nos metemos en cosas extrañas, eso sí, pero hay cosas más para salud, para que no se enfermen, hacer una vida ordenada, un poco de ejercicio, una buena alimentación, salir al campo a respirar y pensamientos positivos, pensamientos positivos, pensamientos positivos, ¿eh? Juntarse con gente positiva, rechazar a la gente tóxica, no tener miedo, el miedo hace enfermar, ¿eh? Entonces, no tener miedo de las cosas, bueno, aparte de que, a ver, hay un miedo visceral, un miedo que viene de millones de años, que viene de la amígdala, evidentemente, si vemos que nos va a caer un rayo nos apartamos y vemos que, a ver, o vamos por una calle y vemos un grupo de personas que no nos hacen mucha gracia, ¡pum! Ese miedo hace que nos apartemos, pero es un miedo normal. El otro, el problema es cuando es un miedo psicológico, ¿eh? Que esos son, bueno, al ser psicológico, evidentemente, es que no son reales. Entonces, no tener miedo, llevar una vida sana, yo creo que eso es lo mejor, ¿eh? Y pensamientos positivos. Aquí hay un comentario que dice, con lo que usted comenta, entonces, el tarot nos ayuda a realizarnos preguntas para reflexionar en vez de que sean un elemento de adivinación, respecto a nuestras cuestiones de respuestas. Sí, a ver, el tarot se puede utilizar para cualquier cosa. Yo no estoy, no digo que estoy en contra de la adivinación ni del predictivo, no, no estoy en contra. Todo tiene su cabida y hay evidentemente yo conozco personas que hacen tarot predictivo muy bien, pero como en todo, hay que separar la paja del grano. Hay personas que, bueno, que también lo he visto, que intentan manipular a la consultante. mire que vengo porque mi novio no sé qué a ver las caras. Uy, uy, aquí necesitas un amarre o necesitas esto no. Pero yo lo utilizo en, ya digo, en el plano psicológico. Ya digo, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te pasa eso? Vamos a ver si lo solucionamos. ¿Por qué resulta que nadie me quiere? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Uy, tu mamá no te quería. Ay, es verdad. Y salen las emociones. Esto ha pasado, ¿eh? ¿Por qué los hombres no me duran, no duran ni seis meses, ni nada tal? Padre ausente, por ejemplo, no siempre es el caso, pero pues, padre ausente, no tuvo caricias del padre, no sabe cómo conectar con el con el varón, porque no tiene dentro el patrón masculino que tendría que haber sido el padre. Entonces, vamos ahí, vamos a ver árbol genealógico, ¿qué pasó con tu padre de pequeña? Yo siempre pregunto. Y a lo mejor nos damos cuenta de que también pasó con su madre y su abuelo, o en la otra rama familiar, en fin, que va repitiendo patrones. Yo creo que es más sanador ese tipo de tarot, porque con el otro preguntan, ¿encontraré el amor de mi vida? Y si yo le digo sí o le digo no, digo, ¿y qué vas a hacer? o encontraré y sale la mira, encontrarás, conocerás a un tipo moreno alto pero este no es el tuyo, luego vendrá uno rubio de ojos azules que este es tu pareja. no sé, a ver, estoy así un poco en plan de humor, pero no sé, yo lo veo más serio esto. Ok, super, gracias. Aquí Jesús, Jesús otra vez hace una pregunta, Jesús, aquí está tu pregunta, en este nuevo paradigma también hay una transformación a la hora de utilizar y sentir el tarot o en realidad lo que hay que hacer es volver a profundizar en la sabiduría de los maestros antiguos para integrarlo con una nueva visión. Muy buena pregunta, ¿qué lleva implícita la respuesta? Hay que integrar a los maestros antiguos. Claro, pero siempre en evolución. A ver, el soltar cuando sale el arcano 13 o sale la justicia con su espada, hay que soltar, ¿no? Pero claro, hay que soltar lo que no es útil, lo que no sirve, lo que no nos sirve. Es bueno mantener aquello que es una fuente de sabiduría, una fuente, una tradición sólida. Y yo creo que un bosque sólido que traspasa todas las épocas del tiempo, aquello es bueno mantenerlo y a partir de ahí impulsarnos. porque si tampoco tenemos una base sólida, que estamos sobre el lodo, no podemos impulsarnos hacia arriba, hay que tener una base sólida, una tradición como la del tarot, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos podemos elevar y llevar al tarot a otros niveles. que, ojo, no es el tarot el que va a otro, el que asciende de nivel, somos nosotros, el tarot sigue siendo el mismo desde hace centenares de años, pero somos nosotros quienes vamos elevando nuestra capacidad de entenderlo, de capacidad de entender su lenguaje. y además vamos añadiendo nuevos 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 sentido a cada arcano, porque hasta mediados, por ejemplo, del siglo pasado, hasta que no se inició el tema de la psicología, el tarot no tenía todo este tipo de interpretaciones que le estamos dando ahora. Fue a partir de Freud, de Jung, sobre todo, que cuando bueno, diversos tarotistas bueno, pues empezaron a darle un nuevo sentido al tarot, se empezaron a ver los símbolos desde otro nivel, los arquetipos se introdujeron anteriormente en el siglo XIX quien hablaba de los arquetipos y no se conocían, ¿no? Pero bueno, las bases estaban establecidas, a partir de ahí, bueno, vamos a separar lo que sirve y de lo que no sirve, de lo que no nos sirve a nosotros, nos sirve, de partir de ahí, pum, nos elevamos. Hay una persona, Ángela, ¿quieres que te dé el micrófono? Está con la mano levantada. ¿Sí? ¿Quieres? Ya, te doy audio. Dale. Hola, Ángela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenísima, buenísima, buenísima la conferencia, me encanta. Muchas gracias. Levanté la mano para participar en la tirada, pero no, Vamos a hacerla, sí, vamos a hacerla. ¿Qué cartas han salido? Genial. En la primera, el arcano 13. Vale. ¿La segunda? Yo entiendo, la segunda, el juicio. El juicio. El juicio. Yo entiendo que el arcano 13 es que esté en un periodo de transformación. Espera, espera, vamos a ponerlas todas, las cinco. ¿En la tercera, cuáles? La tercera, el mago. El mago. El mago. Vale. ¿La cuarta? La cuarta, el diablo. El mago y el diablo juntos. ¿Y la quinta, como consejo? El mundo. ¡Oh, qué maravilla! Qué maravilla. Bueno, pues, interpreta, ¿cómo ves tú la situación, ¿cómo vives tú la situación con el arcano 13? En plena transformación. Formación. Tanto de instrucción. O sea, rompiendo absolutamente y cortando absolutamente con todo. Pero literalmente. has visto que te ha fotografiado, ¿no? El arcano. Sí, me gustaría tener más la figura del arcano que la que tengo, pero sí. ¡Ay, señor! ¡Ay! ¡Venga! Y entonces, eso, con el juicio, ¿cómo te estás expresando? Comunicación total con mi ser superior. Muy bien. Fantástico. Fantástico. El mago. El mago no lo tengo muy claro porque cocinar no cocino. Bueno, eso sería, eso sería, ¿qué más puedes hacer para, para, es una carta muy buena porque, claro, tú estás en un periodo de transformación, has dicho que estás soltando, ¿no? estás destruyendo. En diciembre corté una relación de 33 años de matrimonio. ¿33? Además. 33. O sea, en plena transformación. Oye, disculpa, pero se te ve feliz, ¿eh? Se te ve contenta. ¿Por qué he cortado? Vale. Hay una destrucción ahí. Ahora, bueno, pero el mago ¿qué te está diciendo? ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahora construye. El mago construye. El mago es creatividad, es hacer, exacto. Pero no sé, no sé, qué puedo hacer para mejorar. O sea, estoy haciendo un montón de cosas. Me estoy capacitando, me estoy estudiando, me estoy conociendo. ya las estás haciendo. Es que las cartas aparecen para este momento. Están contestando para este momento. O sea, algunas ya te dirán lo que estás haciendo. Mira, por ejemplo, el arcano 13 te ha fotografiado lo que, cómo vives la situación. Y el mago igual, ya estás haciendo cosas. Eso te ayudará a mejorar la situación. ¿Sabes? Sí. La que no se pelea es la del diablo. Externo. Eso es externo. Externamente. Algo en lo que tú te puedas apoyar externo a ti. No sé. Salvo mi confianza en mí misma y ser yo misma. Externo, no sé. Que los demás sean espejos. No lo sé. No seas de, tú tendrías que, que, que ver quién, o qué. No significa que sean personas, ¿eh? Tampoco. Puede ser que algo que te pueda ayudar, algo que te pueda, eh, te puedas apoyar externamente. no tiene por qué ser una persona. Puede ser, eh, pues, algo que encuentres fuera, que te topes algún día y digas, ostras, es esto. En esto me puedo apoyar. En esto me puedo apoyar. Puede ser algo externo, pueden ser nuevas ideas que te puedan surgir. Puede ser una creatividad, y puede ser, eh, ojo, ojo, fíjate en el tarot de Marsella de Jodorowsky. Sí. Ahí, aquí. El casco que lleva, lleva astas de ciervo, ¿vale? Sí. Las astas de ciervo simbolizan el servicio. ¿A quién sirves? O sea, te podría ayudar, te podría ayudar servir a los demás. Vale. ¿Vale? Es otra forma de verlo. Sí. ¿Sabes? Es otra forma de verlo. Es la actitud de servicio también. No, no, eh, sentirte o aparentar o mostrarte tan, eh, tan cerrada. porque ha habido una frase que has dicho que dicen yo, lo que no haga yo, lo que, yo, 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 muy individual. Es que ahora estoy, es que ahora es mi momento. Va, perfecto, perfecto. Pues mira, te puedes apoyar en el servicio a los demás si sirves de alguna forma, eh, yo no lo sé, a los demás, a lo que sea, puede ser. Algo va a surgir. Algo va a surgir. Porque el consejo, ¿cuál es? El mundo. El mundo. Ábrete, ábrete al mundo. Ábrete al mundo, no te encierres. Ese es el consejo. Pues díselo al gobierno. No. Ah, esto ya es otra situación. No, es que no te encierres. Si quiero salir a vivir. Ya, 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 bueno, cuando, pero, ojo, esto, esto, por una parte, es una, es un, es literal, sal al mundo, ¿eh? Y por la otra simbólica, no te encierres en ti misma. Claro. O sea, mantente accesible a los demás. Accesible. O sea, que alguien pueda llamarte y decir, oye, mira, me pasa esto, tal, o hablamos de esto, hablamos de lo otro. Bueno, cuando pueda ser, quedamos para un café. No te encierres. Vale. El mundo, el mundo te está esperando. Mensaje pendiente. El mundo te está esperando. Bueno. Gracias. Me encantó, ¿eh? Gracias. Gracias. Muy bien. Bueno. Uy. ¿Qué, Alfione? ¿Cómo vamos? Ok. ¿Te parece si hacemos una última pregunta? Sí, 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 sí. Si aplicamos el ejercicio con las preguntas, sacamos una carta y al lado otra, ¿qué es la respuesta? ¿Podría darnos un ejemplo de cómo hacer eso? Creo que está hablando de la primera parte que habías indicado de que hay que sacar un arcano. Ah, bueno, para sacar un arcano para que nos haga preguntas o para pedirle un consejo. ¿Sí? ¿Sí? No es necesario, hombre, si queremos sacar dos, pero con uno basta, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué consejo tienes para el grupo que está aquí en el chat? Vamos a sacar. A ver, Alfione, dime un número, del 1 al 22. 15. 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. ¡Ja! ¡Ah! ¡Bingo! El diablo, un consejo para todas, ¿eh? Manifestad vuestro magnetismo, manifestad vuestra potencia, ¿eh? Manifestad vuestra fuerza creativa, ¿eh? No os dejéis manipular por nada ni por nadie, ¿eh? Sed egoístas, en el buen sentido de la palabra, primero vosotras y después los otros. ¿Por qué primero vosotras? En el tema de autoestima, autoconfianza, ¿eh? No es egoísmo, porque si yo no me amo primero a mí mismo, no puedo amar a los demás, ¿vale? El diablo es esto, es la potencia creativa, ¿eh? Además es muy espiritual, el diablo, su cuerpo es azul celeste, lo que pasa que actúa en la materia, ¿eh? Está en la materia. Entonces, también preguntaros, ¿a quién servís? ¿eh? ¿A Dios o el diablo? ¿Al bien o al mal? ¿eh? ¿A vosotras mismas o a los demás? ¿A quién servís? ¿eh? Eso os dice el diablo. ¿A vosotras mismas ¿A vosotras mismas ¿A vosotras mismas Hay dos personas que han levantado la mano, ¿puedo darles el teléfono o ya estás cansado? Sí, por supuesto. Ok, venca primero. ¿Venca, estás por ahí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Yo le he levantado la mano igual, porque a mí ese que me salieron las dos últimas de la tirada de cinco al revés eran dos cartas muy parecidas, ¿no? Que ambas son para... Que eran el sol, que me salió al revés, y el ermitaño, que me salió al revés, ¿no? ¿Pero cómo es que te salió al revés? Más que todo básicamente por eso, sí. Ah, que tenías las cartas mezcladas a la derecha y al revés. No, las puse bien, pero no sé. Para la tirada, para la tirada de misión, de las cinco cartas, sí. El gran misterio. ¿Qué te ha salido? ¿El sol al revés? ¿El sol invertido? El sol y el ermitaño, que eran para la respuesta cuatro y cinco. ¿Y las otras? Me ha salido el loco, primero, después la muerte. Espera, espera, que lo estoy buscando, que está muy bien esto. A ver, el loco, la muerte, ¿sí? La torre, en la tercera. La torre. Y ahora, el sol y el... Hermitaño al revés. Qué bueno. A ver, a ver, bueno, bueno, vamos a intentar interpretarlo. ¿cómo te ves? ¿Cómo vives tú esta situación de confinamiento en relación a lo que ves del loco? Bueno, o sea, yo pienso que con relación al loco es justamente ese momento en el que te preguntas, o sea, realmente, o sea, ¿qué vas a hacer? Porque yo, digamos, o sea, sí trabajo desde casa, generalmente mis trabajos son en casa, igual. pero justamente el hecho de que trabaje en casa no significa que no salga, ¿no? O sea, más bien salgo mucho, me gusta salir a caminar, siempre estoy yendo, viniendo y demás, ¿no? Y cuando tengo que trabajar, tengo mi horario. O sea, ¿a ti te da igual lo que has dicho conmigo interno? No, no, digo, antes, ¿no? Antes, no, ahora no, ahora estoy, pues, o sea, ahora justamente estoy más confinado en casa, digamos, o sea, estoy confinada. pero no estás muy a gusto, ¿no? No estás de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo porque siento que podría hacer más cosas si pudiera salir, digamos, ¿no? O sea, más cosas relacionadas a mi trabajo, digamos, ¿no? A lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, el arcano 13, la muerte, sería, ¿cómo actúas, ¿no? En relación a esta situación? ¿Tú cómo lo ves con... He aprendido, he aprendido también, también creo que en relación al primero, es ese miedo también a estar solo con uno, ¿no? Independientemente de que no tenga tiempo de estar sola todo el tiempo, digamos, creo que tiene que ver con ese miedo de estar solo con uno, de enfrentarte a ti mismo, a tus demonios, a todo aquello que está por debajo, ¿no? Ah, Muy bien, muy bien. Claro, después creo que la muerte justamente me indica que más bien estoy tratando de darle una vuelta, ¿no? O sea, realmente de poder, digamos, enfrentar, de poder cambiar eso que no, eso que no está funcionando en mi vida en general, ¿no? O sea, es un cambio, ¿no? La torre es donde me he quedado un poco así de por qué, o sea, porque si está la muerte... Es que te dice, es que te dice lo que tienes que hacer. La tercera te dice qué puedes hacer para mejorar la situación. Y va mucho en consonancia con las que han salido antes, ¿eh? Bueno, entonces, yo vería que tal vez es eso, ¿no? O sea, realmente comenzar a reconstruir algunas cosas, ¿no? Que no quería ver, que ahora estoy pudiendo ver, que ahora tengo que enfrentarme y darle vueltas, digamos, y comenzar a reconstruir para poder salir de todos los demonios a los que me he hecho enfrentar esta situación de confinamiento. Creo que por ahí va. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Y ahí es donde me tranqué porque el sol y el ermitaño, que ambos son luz, yo dije, o sea, me salen de cabeza y dije, ¿qué? Entonces, significa que la iluminación no viene, o sea, que no tengo que iluminarme más sin oscurecerme, ¿qué tengo que hacer, digamos? O sea, ¿cómo interpreto eso, digamos? O sea, se supone que debería buscar la luz, o sea, no sé. Bueno, podrías, fíjate qué curioso, porque en la carta, ¿tú tienes el tarot de Marsella? ¿Es el de Marsella? ¿El que tienes? Sí. Bueno, fíjate que en la carta de la torre hay dos personas que están del revés en la parte de abajo y a ti te han salido con el sol dos personas que están del revés en la parte de arriba. Sí. Ah, pero... ¿Eh? Hay una inversión de símbolos ahí. No me había percatado de eso. Sí, el sol aquí invertida es una inversión de la torre porque arriba en la torre está el fuego o el calor y en el sol invertida está en el... Hay una inversión. Entonces, tienes que ver... Puede que tengas muchas paradojas dentro de tu cabeza porque sí, el mensaje del sol es busca la luz, busca la fraternidad, pero tal vez no lo estás buscando en el sitio adecuado o no es el momento adecuado para ello. Lo estás buscando de una manera que no lo vas a encontrar. Has de cambiar, digamos, la torre que te dice cambia, o sea, cambia tus creencias, tus valores, no todas, a ver si me entiendes en lo que ahora te está en la incertidumbre, ¿no? Cambia para encontrar esa luz porque si no, si no, no te podrá ayudar. El mensaje que yo creo que te está diciendo cambia esas creencias que tú tienes sobre esta situación, sobre lo que quieres de llegar a conseguir porque si bien lo que te va a ayudar es la luz, es el calor humano, la fraternidad, el apoyo social, porque el sol es la carta del entorno social, quizás no lo estás buscando bien, no lo estás buscando desde donde lo tienes que buscar o en donde lo tienes que buscar, que te va a ayudar cuando lo encuentres, sí, porque es la carta del sol, entonces se pondrá del derecho. Pero ahora no te puede ayudar porque de momento estás en la torre, estás, sí, que es la que te va a ayudar a hacer, pero igual no lo estás haciendo de la forma precisa, la forma que tendría que ser. A mí me da la sensación de por qué te han salido invertidas, porque si las tenías bien puestas es muy extraño. entonces el consejo, el consejo del ermitaño invertido, ¿qué es el ermitaño invertido? ¿Qué podría ser en tu caso como el consejo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ahora viendo el tema del sol que es tan importante, creo que lo que pasa es que además de ser lo social, digamos, son los inmediatos seres que tal vez me rodean con los cuales no estoy teniendo el entendimiento que debería tener por la situación, por el encierro, por todo, y esto obviamente nunca me va a permitir llegar a una luz, por lo tanto no me puede. O sea, el momento que yo cambie en situación, que yo invierta el sol, que yo pueda confraternizar con mis inmediatos cercanos y no con los que, o sea, claro, tengo amigos y obviamente está bien que confraternice, que me vea igual por Zoom, pues está bien, pero no son las personas con las que convivo, entonces no estoy logrando lo que debería lograr, que es armonizar mi vida, mi entorno, para poder llegar a tener la luz del ermitaño para seguir mi camino. exacto, fíjate, tú misma te has dado la respuesta. Qué bonito. Muchas gracias. Me encanta, me encanta. date las gracias a ti. Muchas, muchas, muchas gracias. Date besitos. Así, así. Muchas gracias, muchas gracias, a los dos, gracias, 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 de verdad, genial, ya entendí todo. Genial, muy bien. Gracias. Muy bien. De verdad, gracias por toda tu energía, Francisco, y tu tiempo, porque todo el mundo está aquí feliz para disfrutarte. Augusto te va a hablar un ratito y con eso terminamos. Sí, sí, sin problema. Ok, muy gusto. Hola, ¿sí, se me oye? Sí, y te veo. ¿Cómo estás? Gracias, ¿no? Igualmente, primero, gracias a ti, y bueno, pues, a Edsoni, que es la persona que siempre nos apertura espacios para poder aprender siempre, cada día, o bueno, cada clase que tenemos con ella, ¿no? ¿Qué te digo? Yo creo que este aspecto es más de poder conocerse a uno mismo y poder expandir todo lo que en algún momento crees saber, ¿no es cierto? Voy a ser un poquito más concreto. Estos últimos días he estado leyendo algo más sobre el mago Merlin y bueno, yo creo que es un gran ejemplo para muchos de nosotros porque simplemente su proyecto, su trayectoria se resume en amor, lealtad, leyes y ser correcto, ¿no? Entonces, hay tantos versiones sobre él pero más que todo lo que más me sorprende es que él es un producto de querer llevar a la humanidad por un lado oscuro pero resulta siendo todo lo contrario, resulta ser un guía espiritual, una persona que ama tanto como es el caso que ama a Nimue y bueno, de ahí que nos enseña a que debemos movernos de acuerdo a principios, ¿no es cierto? Él buscaba la ley, buscaba por todos lados algo correcto en un reino, es por eso que incluso se vuelve el guía espiritual del rey Arturo, ¿no es cierto? y hay algunas fases de todo esta lectura que me hace parecer a algunas cartas dentro del tarot, es decir, hay en una parte esencial una torre que siempre se va cayendo y le preguntan a Merlín ¿por qué se cae? porque está en desgracia y siempre se va a caer y bueno, eso me remite a la carta de la torre, posterior tenemos tenemos al Joker que es la persona que ayuda que se enamora de Morgana y aparte de la reina Mar y se mueve de acuerdo a las circunstancias y yo lo asemejo al Loco, al Joker, etcétera. También nos da algunos aspectos sobre el Sol y la Luna eso estaba leyendo hace un rato que nos asemeja a Ginebra y a Sir Lanzalot, ¿no es cierto? Entonces, creo que esa lectura sobre El Mago Merlín creo que es también algo que nos remonta a toda esta historia, ¿no es cierto? Porque no es solo ver las cartas, tratar de leerlas, entenderlas y ya, sino se trata de poder comprender más allá de lo que hay, historia, relacionarlas con las circunstancias, con parte de la historia en esa época, ¿no es cierto? Y como te digo, desde ya a mí me ha servido todo este mundo espiritual porque si ahorita me lanzara las cartas yo sé en qué proceso estoy, estoy aprendiendo mucho, como decía mi maestra que sancioné, hay un momento de un Augusto antes de introducirse a todo esto y un momento después de todo esto, o sea, en mi situación política que ella sabe, comprendo mucho que solo leer, leer y leer y saber una teoría no me va a ser suficiente porque tengo que comprender el lado interior que tengo para poder de repente ejercer el poder que me dan ciertas personas que confían en mí para poder representarlos, ¿no es cierto? Entonces, más allá de poder solo querer interpretar, yo creo que también debemos cultivarnos y leer un poco más y leer con la historia que nos remonta precisamente al periodo en el que todo lo que tiene que ver con el tarot se escribe. Sí, 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 es que el tarot está conectado con los grandes mitos, no solo en la Edad Media ni en la Mesa Redonda que están los mitos y podemos ver las figuras de la corte representadas por los caballeros de la Mesa Redonda, sino que van hacia los mitos griegos, incluso podemos verlos en los mitos egipcios, la papisa nos pone en contacto con el mito de Osiris y mira, ya que estoy voy a decir una anécdota sobre la papisa, fijaos que la papisa está muy conectada con el mito de Osiris, ¿qué pasó? Que su hermano Ser lo, bueno, para hacerlo muy corto, lo mató y despedazó su cuerpo en 14 trozos y los tiró por el nilo, y entonces Horus, su hijo, el hijo de Osiris, de Isis, ayudó a Isis a buscar todos los pedazos de Osiris y los encontraron todos menos uno, que está aquí puesto, ¿lo veis? es el pene está aquí, este es el pene de Osiris, o sea que todo el tarot está está imbuido de la mitología, del gran Zeus, todo el panteón de dioses griegos, egipcios, están las aventuras de Perseo, Prometeo, Dionisos, en fin, todo está conectado con, bueno, el tarot lo podemos conectar y hacer las analogías con los grandes misterios de la historia, con grandes de la, los grandes arquetipos de la humanidad, es el nexo de unión entre el misterio y nosotros, entre esa magia del misterio y nosotros y podemos, nosotros podemos hacer magia a partir de ahí, ¿no? Francisco, muchas gracias, estamos muy felices, voy a ponerles, pueden, prendan sus cámaras para que los puedas ver aquí a tus alumnos, mira, 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 gracias, muchas gracias, Francisco, gracias a vosotros, y esperamos volverte a tener pronto, Francisco, ha sido un placer aprenderme. Mira, aquí está, aquí está mi hijo que está haciendo el tonto, con el muñequito, el muñequito, pues sí, ha sido un placer, ha sido un placer, a los que os quería comentar, Alcione, te envié un email donde está mi página web de cursos, entonces, yo os propongo, tú se lo puedes pasar a a ellas, ¿no? Lo digo para que, por si alguien desea mirar la web y los cursos que yo ofrezco, para quienes estáis aquí, os hago un 50% de descuento en cualquier curso que queráis, por 48 horas, ¿eh? Sí, gracias. Lo digo porque otras veces, lo he hecho en otros momentos y a lo mejor al mes me ha llamado alguien, oye, todavía está en la oferta que ella, no puedo mantener si en 48 horas os interesa algún curso, me escribís en un correo y entonces nos ponemos de acuerdo. El 50% del descuento. El enlace del grupo que tenemos que se llama Escuela de Saberes, entren ahí y voy a poner la dirección de todos los que me has mandado. Gracias por la oferta, Mike. Ha sido lindo tenerlo y que lo conozcan y el Bolivia lo espera. Espero que algún momento pueda venir. Ha sido un placer, me encantaría. Fantástico. Ya tiene un lugar aquí en Bolivia y vamos a contarle cómo nos va con todo lo que nos ha enseñado. Muy bien, volveremos, volveremos a vernos. Súper, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Chao.